Yo no quiero que te vayas, te vas a ver por qué Yo no quiero que me vengas, ni algo por ti Ahora me bajan tus brazos, todo lo que sigo Ahora me pido, me hace sonido, me hace sentir Yo no quiero que siempre, siempre te doy nada Y tú así, ya no vuelvas a ver Yo no quiero que nunca lo vengas Todo lo que sigo, yo no vuelvas a ver Yo no quiero que siempre, siempre te doy nada Yo no quiero que siempre, siempre te doy nada Yo no quiero que siempre, siempre te doy nada Yo no quiero que te vayas a ver qué Yo no quiero que me vayas Cuando por ti no me puedo acostumbrar Yo no quiero que te vayas a ver qué Yo no quiero que te vayas a ver qué Yo no quiero que te vayas a ver qué Yo no quiero que te vayas a ver qué ¡Gracias por ver el video!